La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, con la actual presidenta estatal, entonces esperamos que sí los organismos, otras organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas y al pueblo en general, pues se les está invitando para que se sumen con nosotros a esta lucha, porque nosotros como organizaciones sociales siempre hemos hermanado las causas justas del pueblo y entonces pues también cuando hemos podido nos hemos solidarizado con los demás compañeros porque si no lo hacemos de esta manera, pues el autoritarismo de las políticas que encierran a los presos de conciencia, pues entonces es estar aislándonos y seguir permitiendo que pasen esta clase de hechos que no deberían de ocurrir en México, más tratándose... ¿Es el caso familiar de la OX? De la OX, sí, porque estamos hablando de que la OX ha sufrido una persecución política desde hace muchos años y esa persecución se da lógicamente con la intención de que ya no haya la organización social para exigir mejores condiciones de vida en el Estado, entonces esta persecución se da desde hace muchos años aquí por parte del PRI donde pues todos sabemos que ellos por muchos años han calumniado, han fabricado delitos y en este caso pues no es la excepción porque muchas personas tienen intereses poderosos para desaparecer a los luchadores sociales, a los compañeros que se organizan por el bien de los pueblos. ¿Pero bueno, independientemente de lo que se ha declarado para otros sectores, el propio presidente López Obrador hizo que no hay presos con eso? Pues es que más bien yo siento que ahí el análisis o la percepción puede ser un tanto subjetiva porque al final de cuentas él encontró un país con una situación muy lamentable, porque existen muchos desplazamientos internos al interior del Estado, ejecuciones extrajudiciales, presos políticos, entonces nosotros tenemos que ponderar a que hay un cumplimiento cabal de los derechos humanos y el Estado debe de ser garante de esos derechos porque para eso están las instituciones, entonces ahorita tal vez en este sexenio no estén haciendo esto de los presos políticos, pero lamentablemente estamos viviendo secuelas de un régimen autoritario que no ve bien a las personas que defendemos la vida. Gracias, tiene manos para la vida. Pues la comisión de despertamos los jueces de manos. La primera es que ellos dejen de hacer solamente opiniones médicas o psicológicas y que les den a sus dictámenes el carácter de dictámenes periciales, porque cuando estos se presentan en los procedimientos penales, en los juicios, sí es desfavorable, normalmente los jueces con eso ya invalidan la posibilidad de un protocolo de Estambul o si salen positivos dicen, bueno, se trata de una opinión médica, yo voy a pedir entonces que les hagan ahora un protocolo de Estambul. Ese es un cambio. Y lo otro que estamos ahorita debatiendo precisamente en torno a eso es que los peritos de las comisiones a veces omiten una serie de elementos muy importantes que están en los expedientes y que ellos no analizan y que hacen opiniones técnicas sobre los dictámenes periciales que necesitamos nosotros, pero descalifican los dictámenes y nosotros lo que estamos planteando es que para ese tipo de situaciones se hagan juntas de peritos para que ahí se les dé oportunidad a las personas pues para que puedan de alguna manera argumentar y contra argumentar y lograr contribuir al perfeccionamiento del gobierno de la institución. Temas como esos pues ya espero que los podamos. No, por supuesto, porque la verdad lo que ustedes van a señalar es muy importante. En cualquier proceso judicial o no judicial como es una de las comisiones de derechos humanos uno de los elementos fundamentales son los peritos y los periciales. Si no van de manera integrada desde el estudio técnico jurídico lógicamente puede ser, digamos, un elemento que no sea a favor de la víctima. Entonces en eso sí me interesa, la verdad estoy muy interesada de que la producción también se fortalezca si no tenemos que seguir avanzando y pues con la ayuda de todos ustedes que también tienen la experiencia y la Comisión Nacional yo creo que nuestro trabajo en la defensa de toda la ciudadanía pues puede salir muy fortalecido. Muchas gracias. Aquí estamos. Muy buenos días a la prensa que hoy nos acompaña le damos pues el agradecimiento por estar aquí presente en esta jornada de lucha. Me honro de presentar a los compañeros que venimos encabezando este esfuerzo está con nosotros la compañera Macrina Policarpo Rodríguez ella es familiar de Antonio Barragán Carrasco también se encuentra con nosotros la compañera Azucena Aguirre Salgado hija de Gilberto Aguirre Baena así mismo se encuentra también con nosotros los abogados que llevan los casos de nuestros compañeros presos políticos y de conciencia el compañero Jegel Mariano Ramírez abogado del Centro Minerva Bello también el abogado Adrián Ramírez López de la LIMED nos acompañan también las autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero la licenciada la licenciada Cecilia Narciso Gaitán y Román Jaimes Contreras como es de todos conocido pues encabeza también aquí la compañera hija del compañero comandante Lucio Cabañas Micaela Cabañas Ayala de la CNDH aquí en el Estado y la compañera Norma Mecino de la OX y su servidora Dianitzel Hernández Hernández de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero pues bueno enseguida vamos a dar la palabra aquí a las compañeras familiares para que puedan decir unas palabras con respecto de esta jornada de lucha que se inicia en esta ciudad judicial Buenas, buenos días soy hija de Gilberto Aguirre Baeno y pido justicia para arrebocada ya que lleva 20 años crece por un delito que no cometió por lo cual hemos sufrido sus cuatro hijas durante 20 años su abandono por lo mismo de que él está preso con respecto de esta jornada con respecto de esta jornada Yo soy familia de Antonio Garragán Ah, sí, ¿de dónde? de Antonio Garragán Carrasco él ya lleva 20 años crece también y se encuentra en Morelos Y, pues, la verdad, él ya está abandonado por toda su familia y ya no pide a nadie. Solo pido a las autoridades que llegue a justicia, pues, ya que es un preso político. Es un preso político y, pues, fue perseguido y torturado por el que lo apusta y las autoridades ahorita no hacen nada. Es todo. Sí, es que hay que hablar, pues, después me quita el sobreboque. Pues bien, miren, compañeros, en el caso de los compañeros Jerónimo y Orlando, los familiares no pudieron llegar porque ustedes saben que el día de ayer se presentaron unas circunstancias, pues, desfavorables aquí en nuestro estado, donde fue el epicentro en Acapulco. Y, pues, por el camino que se averió, ellas no pudieron llegar a este lugar. Sin embargo, pues, ellos, al igual que las compañeras, están presentes en este esfuerzo porque tenemos la necesidad de que la voz del pueblo, encabezado propiamente por las familias, se haga escuchar y se haga valer un estado de derecho y que los compañeros obtengan su libertad. Y, pues, a razón de eso, pues, aquí se encuentran los abogados y las autoridades quienes esperamos que estén con nosotros y que nos apoyen en todo este procedimiento porque entendemos que el pueblo, desde hace muchos años, ha sido criminalizado de una manera injusta. Entonces, estamos aquí presentes por eso y, bueno, le voy a dar la palabra a la compañera Norma Mecino, quien va a dar lectura del posicionamiento que traemos como compañeros solidarios de esta campaña de lucha. Primero que nada, quiero agradecer a la prensa, quien ha dado voz a nuestra lucha desde 1994. La Organización Campesina de la Sierra del Sur, que hoy inicia con organizaciones aliadas, con compañeros y con familiares, esta lucha por la libertad de nuestros cuatro compañeros presos, que como organización desde 1994, que fue su fundación, ha sido una organización criminalizada, masacrada, asesinada. Nosotros, este, tenemos compañeros desaparecidos, como el caso de Gilberto Romero Vázquez, compañeros masacrados en la masacre de agua, el 28 de junio en Aguas Blancas. A partir de ahí, se criminalizó y se persiguió a la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Hoy, queremos dar un posicionamiento en este arranque de esta jornada por la libertad de nuestros compañeros, a la cual agradezco a las autoridades, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la profesora Micaela Cabaña, y de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que se encuentra aquí con nosotros, Cecilia. Hoy, quiero leer este posicionamiento de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Boletín de prensa, inicio de la campaña por la libertad de los presos políticos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. A las organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles y populares, a los diferentes organismos de derechos humanos, a los medios de comunicación, al pueblo en general. La Organización Campesina de la Sierra del Sur, desde su fundación en 1994, ha luchado por los derechos de los pueblos pobres de Guerrero, teniendo grandes logros en la región, y ha contribuido a la defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia en nuestro país. Durante el viejo régimen, sus integrantes y organizaciones afines fueron víctimas de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, constituyendo un genocidio equiparado, puesto que se le ha querido exterminar como un grupo nacional, mediante masacre y ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumaria, desaparición forzada, tortura, detenciones arbitrarias, prisión política, exilio y desplazamiento forzado de personas, cuyas secuelas de impunidad y afectaciones continuadas prevalecen aún en el naciente, que intenta desmontar el narcoestado político-militar que impuso casi cuatro décadas de neoliberalismo y corrupción que despojó a los mexicanos de su riqueza para dárselo a los poderosos. Por medio del presente boletín con el cual damos inicio a la campaña por la libertad de los presos políticos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, solicitamos que los casos de nuestros compañeros presos políticos, Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Baena, Jerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mecino, sea contemplado dentro de la ley de amnistía que el Ejecutivo Federal planteó en semana pasada para liberar a personas inocentes privadas de manera injusta en las diferentes cárceles del país, lo cual lo ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa el 10 de agosto pasado de revisar los casos concretos de nuestros cuatro compañeros presos. Nuestros compañeros se encuentran privados de su libertad de manera injusta desde hace varios años en diferentes cárceles del estado de Guerrero y en Morelos por delitos fabricados. A continuación presentamos un resumen de cada uno de los casos. Antonio Barragán Carrasco, preso de conciencia, luchador por los derechos con los jornaleros agrícolas en Valles de San Quintín, Baja California, sobreviviente de la masacre de Agua Blanca, desplazado político de su lugar de origen, preso desde el 24 de septiembre del 2001 con delitos prefabricados y asociados a su actividad política, víctima de tortura junto con sus coprocesados y nunca se investigó de manera efectiva. Se solicita a las autoridades jurisdiccionales correspondientes dar atención y seguimiento conforme a derecho al asunto de Antonio Barragán Carrasco, quien es víctima de tortura y de fabricación de delito por parte de un particular, Eduardo Gallos y Tello, con exquisiencia de las autoridades tales como Genaro García Luna. Gilberto Aguirre Baena, preso político, desplazado interno después de la masacre de Agua Blanca, militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, detenido el 16 de mayo del 2002 en Mexicali, Baja California, quien actualmente se encuentra preso en el penal de las Cruces de Acapulco, Guerrero, a causa de la fabricación de delitos, detención ilegal, víctima de tortura y violaciones debido a procesos por parte de un particular, Eduardo Gallos y Tello, con exquisiencia de las autoridades tales como Genaro García Luna. Un testimonio de Gilberto, yo y mi familia hemos sido agentes de agresiones, mi hermano Eugenio Aguirre Baena fue asesinado el 15 de julio de 1995 por paramilitares, entre ellos Charo Benítez, el FUJA, Florentino Cruz Guzmán, Gabriel Vázquez, Eulalio Loesa y Adolfo Cruz Guzmán, quienes operan impunemente en la región de Tepetizla. Mi papá, Roberto Aguirre, fue desaparecido por los militares en los años 70. Mi primo Benito Baena, desaparecido en los 90 y aún no aparece. Mi hermano Salomé Aguirre Baena, desaparecido durante 11 días, fue detenido el 9 de agosto de 1998 en Acapulco, Guerrero por elementos de la Policía Judicial del Estado y de la Policía Judicial Federal, fue sometido a diferentes torturas por elementos de la Policía Judicial Federal y el Ejército Mexicano, además de ser recluido en el penal de Acapulco, donde estuvo preso con un proceso bastante irregular. Por todos estos antecedentes, he vivido la persecución política y varios organismos de derechos humanos me han considerado preso de conciencia. Por otro lado, están los casos de Jerónimo y Orlando Ávila, quienes de manera coincidente fueron detenidos y sometidos a procesos por delitos de secuestro y homicidio calificados, respectivamente, cometidos en contra de personas que nunca conocieron y ocurridos en lugares donde nunca estuvieron. Jerónimo Hernández refugió preso político. Su proceso penal duró 17 años y durante este tiempo estuvo recluido en Acapulco, Taxco, Durango y actualmente en el reclusorio de Chilpancingo, donde se encuentra en un área de castigo, lo cual ha dificultado el contacto con sus familias y compañeros de la organización. Fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales lleva casi 19 años. Pero en este año su defensor le promovió un amparo directo en contra de la sentencia debido a que no le habían promovido este recurso en el cual está por resolverse. Orlando Ávila Mesino, preso político, se encuentra recluido en Acapulco y su proceso ha durado más de nueve años. En agosto del 2018 se le dictó una sentencia condenatoria de 27 años de prisión, pero la segunda sala del penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero ordenó la reposición para que el juez investigue si quienes lo señalaron fueron objeto de tortura. Los casos de nuestros cuatro compañeros entran plenamente en la propuesta que planteó el Ejecutivo de liberar a personas injustamente encarceladas. Los cuatro compañeros que se encuentran presos por su participación en nuestra organización y por luchar por la justicia para nuestros pueblos, así como por luchar el castigo a los responsables de la masacre de Agua Blanca. En este sentido, solicitamos el apoyo de las organizaciones sociales, de derechos humanos y de medios de comunicación para difundir a nuestra petición para que nuestros compañeros puedan estar por fin con sus esposas y sus hijos, que son los que más están sufriendo su injusto encarcelamiento. Asimismo, solicitamos la intervención de la gobernadora electa, en el desahogado Pineda, para lograr la inmediata libertad de nuestros compañeros, ya que es una deuda que debe de saldar con los gobiernos del pasado. Es, precisamente, la liberación de todos los presos políticos de conciencia. Derribemos las rejas de la injusticia. Libertad de los presos políticos de la OX. Libertad inmediata Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Baena, Jerónimo Hernández Refugio, Orlando Ávila Mesino, Atentamente, Organización Campesina de la Sierra del Sur, Familiares de los Compañeros Presos, Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Mexicana de Abogados de los Polos de Guerrero, Chilpancingo Guerrero, a 7 de septiembre de 2019. Muchas gracias. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. ¡Libertad, libertad, a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad, a los presos por luchar! Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero hacer una precisión de que yo no he sido el abogado desde un inicio. Precisamente ese ha sido otro de los problemas que han enfrentado los compañeros presos de sus familias, de que han carecido de recursos y del apoyo de organizaciones para solventar los procesos, los gastos que esto genera. La defensa de Jerónimo Hernández Refugio y de Orlando Avilamecino la asumí a partir del mes de enero de este año. A partir de marzo pude acceder a sus expedientes. Y no tengo ni una duda de que con o sin amnistía ellos van a recuperar su libertad. Sin embargo, consideramos importante difundir sus casos para mostrar cómo la Fiscalía se confabula con el Poder Judicial para fabricar culpables, como en estos casos. De ahí la importancia de difundirlos y darlos a conocer. Por eso pedimos a la sociedad y al pueblo de Guerrero para que den seguimiento y vayan conociendo cada una de las circunstancias que les iremos informando. Gracias. Puedo tratar de recordar el inicio de las luchas en el año 94 de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Cómo se organizaron para bajar de las diferentes comunidades para exigir la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez. Desde ahí, desde sus demandas sociales la Organización Campesina de la Sierra del Sur y muchas organizaciones afines con ellas lucharon por la defensa de sus derechos humanos, por su territorio, por sus espacios, por los apoyos que debían recibir. Y lo que recibieron fue un genocidio que entró en la fase más fuerte del empuje del modelo neoliberal que impuso un arcoestado policiaco-militar en nuestro país. Y quiero que quede muy claro que estuvimos y estamos todavía saliendo de un arcoestado policiaco-militar en los que no fue que los delincuentes entraron al Estado o entraron con las autoridades y las corrompieron y las infiltraron y las utilizaron. No, fue un proceso de viraje sistemático de las estructuras del gobierno de nuestro país para crear un estado de cosas de terror. Y las primeras fases de represión fueron en contra del movimiento social, de los movimientos organizados. Esa fue la primera fase, tratar de aniquilar mediante la violencia en contra de todos ellos. Ahí están hoy Jerónimo Hernández Refugio, ahí está Orlando Ávila Vecino, ahí está Gilberto Aguirre Baena, ahí está Antonio Barran Carabasco. Pero ¿dónde están todos los desaparecidos? ¿Dónde están todos los desplazados? ¿Dónde están sus familiares? ¿Dónde está la justicia para todos los torturados? ¿Dónde están las respuestas? Pero también quiero decirles que el movimiento de la organización campesina de la Sierra del Sur y de las demás organizaciones que se sumaron en aquel periodo y se mantienen ha sido exitoso. No es un movimiento derrotado, no es un movimiento que haya sido eliminado por el exterminio de la represión, no. Es un movimiento que contribuyó a la transformación de las estructuras de nuestro país. La lucha de la organización llevó a los ámbitos internacionales las graves violaciones a los derechos humanos. Y prueba de ello es que de esas luchas el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inició un acuerdo de cooperación técnica. Y se fueron modificando algunas normas y se fueron creando nuevas instituciones pero lamentablemente en el periodo neoliberal esas instituciones se convirtieron en instituciones cosméticas de maquillaje para convalidar el estado de cosas que hoy se estaba viviendo, que en ese tiempo se vivía. Ellos dos y la mayoría de los integrantes fueron detenidos en el periodo cuando se implementaba el protocolo de Estambul. Apenas empezaba el protocolo de Estambul hace 20 años e incluso Gilberto Aguirre Baena fue la primera persona a quien se le aplicó un procedimiento que sería un procedimiento pionero en el protocolo de Estambul por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos que apenas hace unos cuantos meses pudimos recuperar ese dictamen por las omisiones que esa comisión hizo para ocultar la tortura de Gilberto. Ustedes a través de la Organización Campesina de la Sierra del Sur pueden acceder a las carpetas maestras y ver ahí las fotografías y ver ahí el dictamen y ver ahí la negligencia con la que actuaban en ese tiempo las figuras del Ombudsman. Quisiéramos haberlos tenido aquí como hoy que están presentes acompañando sumándose la presencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este momento sienta un elemento de símbolo muy importante. Está diciendo que quieren desmarcarse de esa política cosmética de mentira de engaño y están poniéndose del lado de las organizaciones del pueblo. Afortunadamente a lo largo de todo este tiempo la organización los familiares no han olvidado y han seguido luchando por la justicia y esperemos que esta vez se pueda lograr. Aquí aquí están ellos con nosotros pero ¿qué pasa con todos los que no están? ¿qué pasa con todos los que contribuyeron a lo que hoy estamos viendo como posible transformación con un cambio? Bueno pues en la memoria de ellos y bajo la memoria con ellos seguimos luchando hasta lograr la justicia. Varios de los casos se encuentran ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. Varios de los casos ya se han acreditado todas las irregularidades. En varios de los casos como el de Gilberto y Antonio se ve la mano de Genaro García Luna que le prestó un avión al señor Eduardo Gallo y que le permitieron a Eduardo Gallo él personalmente torturar a Antonio a Gilberto y a todos los coacusados que estuvieron en esa causa penal. Hoy hay una denuncia penal en contra de él y en contra de los policías y en contra de las instancias que les dieron protección pero todavía no logramos que se avance en ese sentido en las fiscalías pero hoy sí estamos poniendo denuncias penales y vamos a seguir poniendo denuncias penales porque tenemos que hacer entender que hoy la preservación de las violaciones de los derechos humanos están en manos están en manos de los jueces son los jueces magistrados ministerios públicos peritos oficiales los que legitimaron y hicieron preservar estas violaciones graves a los derechos humanos todavía todavía los jueces por ejemplo en el caso de Antonio le conceden un amparo para efectos después de 18 años y le regresan dos años más en lugar de darle la libertad lice y llana por la tortura por las irregularidades en varios de ellos tenemos demostrado que quienes firmaron como defensa ni siquiera eran abogados en ese momento y se titularon años después tenemos actuaciones que no fueron firmadas por abogados tenemos comparecencias en las que no obran los exámenes médicos como en el caso de Antonio Barragán tenemos todo el caudal probatorio que se hizo de parte de Gilberto y la negativa sistemática del poder judicial y lo mismo pasa en el estado de Guerrero con nuestros otros dos compañeros así que hoy estamos en un momento muy importante y aquí nos pronunciamos primero para que la gobernadora haga todos los buenos oficios que corresponden primero para que se decrete en el estado de Guerrero un decreto adhesivo o que se sume al decreto presidencial para que se logre la libertad de los presos segundo que se apoye en la investigación de las denuncias penales por tortura detención arbitraria desaparición forzada etcétera y se sancione a los responsables tercero le pedimos a la gobernadora que se comunique con su homónimo en el estado de Morelos para que le pida que de inmediato también haga lo propio y se logre la libertad de Gilberto y de Antonio le pedimos también y les comentamos que el gobierno federal con mandato del presidente de la república ha estado ya visitando a los presos les ha tomado su comparecencia está viendo cuáles podrían ser las medidas para intervenir incluso ya los vino a visitar al penal y también ya tuvimos reunión para atrasar las rutas ¿por qué? porque la violación sistemática de derechos humanos generó cambios profundos en la ley que dificulta la defensa efectiva de los derechos humanos así que necesita atenderse de manera cuidadosa pero inmediata esta situación y creo que la presencia de ustedes como medios de comunicación los organismos públicos autónomos de derechos humanos también pueden hacer lo propio es decir pronunciarse respecto a las opiniones técnicas y de derechos humanos en favor de los presos para que estos sean liberados que se modifique el modelo de prisión y el modelo de sanción penal para que no sea un gran negocio el tener a las personas en la cárcel sino que solo en la cárcel estén aquellas personas que deban ser privadas de su libertad pero sobre todo que se evite la corrupción que se evite la pena trascendental que ha significado para los familiares el daño al proyecto de vida y que en la implementación del decreto también los organismos públicos autónomos se pronuncien porque haya medidas compensatorias para que las personas al salir después de 20 años de estar en prisión y haber perdido el proyecto de vida puedan tener medidas de apoyo para que puedan rehacer de la mejor manera su vida con sus familiares y seguir aportando los presos políticos y de conciencia son forjadores de justicia son forjadores de democracia son defensores de los derechos humanos y las libertades fundamentales y por lo tanto no deben ser considerados criminales y sus acciones deben ser reivindicadas como parte de este proceso de reivindicación de la historia les agradecemos mucho desde la Liga Mexicana por la defensa de los derechos humanos soy el doctor Adrián Ramírez López presidente de la organización muchas gracias y adelante con la lucha y la campaña nos estamos sumando a los familiares para que haya verdad y justicia muchas gracias adelante antes de darle la palabra a la representante vamos a ir dentro del inicio de esta campaña vamos a ir a hacer eso de chimpancío donde se encuentra nuestro compañero Jerónimo Hernández refugio a la cual le pedimos a representantes de derechos humanos que nos den todas las facilidades y también saber en qué estado se encuentra nuestro compañero ya que estaba en un área de castigo damos por terminado si tienen alguna pregunta si tienen alguna pregunta hay alguna pregunta de los medios entonces damos por terminado este este mitin de la inicio de la jornada con la libertad de los presos y nos vamos a trasladar al reclusorio muchas gracias gracias